Hola, 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 muy buenas, ¿me encontráis? ¿me encontráis? ¿me encontráis? ¿me encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Hoy estoy con ganas, hoy estoy repartiendo cera, pulir cera. No puedo con la falsedad, no puedo con los charlatanes, no puedo con los farsarios, no puedo con la gentuza, no puedo con esta clase de monaguillos, que no se sale de dónde han salido desde hace dos días, mal contado, y te vienen a dar aquí lecciones de nada. Un tipejo que le da lecciones a la gente de lo que tienen que hablar y de lo que no tienen que hablar. No, 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 es que, es que la cara, no, 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 es que yo no sé a qué viene esto, es que son dos videojuegos que no tienen nada que ver. ¿A qué viene comparar la cara, la cara de Aloy con la cara de Xenua, la cara del Horizon con la cara del Hellblade? ¿A qué viene eso, a qué viene eso? ¿A qué viene eso? A que Digital Foundry lo lleva haciendo 7, 8 años en contra de Xbox, en que tu amigo, el analista de Big, lo lleva haciendo y engañando desde hace años, y tú le sigues, y él te sigue a ti, amiguito, y tú sigues a Xbox España, y Xbox España te da toda la publicidad al mundo, caer en una puñetera cuenta de Twitter recién hecha de hace nada de tiempo, y te pones Xbox Studio, el loguito, como si fuese algo oficial, le echáis una cara dura al mundo, páginas como Nintendo Live, pero ¿por qué esa gente se pone nada de Nintendo ahí, si luego son los primeros que despotrican? ¿A qué viene Nintenderos? Nintenderos, claro, todos los seguidores que tiene, es de gente que se piensa que allí se van a encontrar como en su casa, rodeado de Nintendo y tal, y la página es más pipera, eso Nintenderos, Nintendo Duo, otros que me encantan, otros que encima son también de Nintenderos, en fin, una barbaridad, y ahora llega otro, otro que recién llegado, y ahora a mí me va a contar historias para no dormir. Yo sin conocerlo, sin haberle hablado nunca, ya en 2020, en agosto, el tío decía ¿De dónde sale esta gente? Bueno, yo en primer lugar, llevo yo peleándome desde el 2013, porque era lo que había que hacer, al menos en este país, que toda toxicidad y mentira, porque la toxicidad es mentir, y la prensa en este país, mentir, 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 era Sonylandia. Y gracias a Dios, entre otras cosas, este canal, y a otros muchos canales, pero sobre todo este canal, joder, macho, es luchar por la voz de Nintendo, es luchar por la voz de Xbox, que si no te atropellan, que si no te atropellan como comunidad, que tú no puedas estar todo el rato, no, sí, no, bueno, sí, viva Xbox, viva Xbox, que tú lo haces desde hace dos días, chiquillo, ¿qué me estás contando? Soy uno aprovechado, que me haces a mí una gracia. No, 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 pero es que yo, pero es que yo era seguidor de Xbox, de toda la vida, de toda la vida, y a mí qué más me da. Tú te has estado embarrando aquí desde el 2013, con las comunidades, que tengo 500.000 haters detrás de mí, a mi espalda, hechas, jomío, que ahora entre los top 10 de toda la semana de España están videojuegos de Nintendo Switch, ¿qué me estás contando a mí, hombre? Que hemos cambiado de abajo arriba toda la comunidad hispanohablante, y la de España, y me vienen a mí ahora a crecerme los enanos, y esta gente a decirle a la gente de lo que tiene que hablar, no, 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 es que no tenéis que comparar las caras de que, si se supone que vas a hacer, la voz de esos nuevos piperos que se están comprando la Xbox RS porque no tienen nada a la que jugar de Sony, por supuesto que son bienvenidos, pero la pipería, fuera, la actitud pipera, a la calle, aquí no queremos piperos, aquí, Sonyers, que se quieran pasar a Xbox, perfectos, piperos, ni uno, porque esa actitud la llevan a todas partes, como el analista de Beats, o como tú, o como tú, que menuda gente, empieza el tío a decirme barbaridades, y borra los tweets, tú tranquilo, si ya tengo yo tweets del pasado al parecer, que me decía barbaridades, y esto es porque la gente me lo ha pasado, justificando, no, 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 es que, es que, es que, y yo en juego diferente el Heble, y el analista de Beats, que lo sigues tú, y que es tu amiguito, que es tu amiguito, y lo lleva haciendo siglos, y haciendo auténticas barbaridades, y diciendo cosas totalmente erróneas, y manipulando a caso hecho, con lo del Red Dead Redemption 2, y de esos juegos, y lo sigue haciendo, con el Halo Infinite, el tío, que no se le cae la cara de vergüenza al tío, manipulando como le da la gana, y tú ahí te callas, porque es tu amigo, tú ahí te callas, y se supone que tú representas la comunidad de Xbox, que os vayáis por ahí, hombre, que os vayáis por ahí, que os vayáis por ahí, tío, que acabas de aparecer aquí, hombre, que acabas de llegar, y ya estás, metiéndote con la gente, que llevamos 500 años, con 500 mil personas detrás, lanzándonos de todo, porque simplemente defendemos a Nintendo y a Xbox, en donde solo había un monopolio de la prensa, donde Sony, Sony, Sony lo mejor, Sony lo mejor, Sony lo mejor, la Play lo mejor, la Play lo mejor, la Play lo mejor, los videojuegos de Play lo mejor, los videojuegos de Play lo mejor, y lo peor de todo, es que se reían de la comunidad de Xbox, se reían de la comunidad de Nintendo, se reían de Nintendo continuamente, se reían de Xbox continuamente, eso ha pasado hace dos días, así, hemos llevado 25 años, desde que apareció la PlayStation 1, así, y ahora me va a llegar a mí, un tipejo, que se pone Xbox Studio, o el que sea que se pone un logo de Xbox, que lleva un año, mal contado, y me va a decir a mí lo, pero que me estáis contando, hombre, es que yo ya lo flipo, yo ya lo flipo, crecen los enanos, y encima el tipejo va a decirle a la comunidad de Xbox, lo que tienen que hacer, y lo que tienen que criticar, o no, que allá vamos tragándonos, esas comparativas absurdas, desde hace años, y ahora porque alguien lo haga, porque alguien lo haga, no se le va, pero venga ya, hombre, 500.000 capturas de pantalla, te puedes pasar 500.000 vídeos de la analista de Beats, haciendo comparativas absolutamente absurdas, pero totalmente absurdas, y siempre, para, para bueno, para poner en buen lugar a los videojuegos de Sony, y más lugar a los demás videojuegos, siempre, siempre, y ahora me van a venir a mí, esta gentuza, a dar lecciones, a la comunidad de Xbox, vosotros que acabáis de llegar, y que no habéis hecho, absolutamente nada por ello, simplemente, aprovecharse, de ahora, evidentemente, que está viviendo, un estado eufórico Xbox, maravilloso, entonces la gente, de Xbox, la comunidad de Xbox, lo que quieren es, echarse lo mismo, de, a ver que aliados tenemos, en lo que son las redes sociales, a ver quienes son de los nuestros, entonces te encuentran a ti, con ese logo y tal, y dicen, bueno, este parece que, y por eso te siguen, pero que, pero jo mío, pero, y encima, con, con unos aires, dicen, pero tío, que tú eres un recién llegado, que son esos aires, el tío justificando, no, no, es que yo hago muy bien mi trabajo, pero que trabajo, que eres una cuenta de Twitter, no, no, pero es que yo hago muy bien mi trabajo, y, y, y por eso Xbox España me regala de todo, y por eso, y por eso, pues, pues jo mío, eh, tendrás que ser un poco honesto, ¿no? Tú no crees que los de Xbox España, callándose casi una semana, el lanzamiento del Halo Infinite, cuando lanzaron la beta, que se callaron, que lo anunciaron en todo el mundo, y los de Xbox España fueron tan útiles, y tan maravillosos, que se callaron, eso no lo puedes criticar, ¿verdad? No lo vas a criticar, porque al parecer sales de allí, pero es que yo no sé qué clase de patulea, y quién está ahí detrás de Xbox España, que alguien me lo explique, ¿quién está detrás de Xbox España? Por favor, le quiero conocer, ¿quién es? ¿Quién es el tipo que está detrás de Xbox España? ¿Quién lleva, quién es el community manager, quiénes llevan sus redes sociales? ¿Qué hacen? No los sigue nadie, porque no representan a nadie, ningún usuario de Xbox se ha sentido representado, por Xbox España desde hace siglos, porque hacen mal su trabajo, lo hacen mal, terriblemente mal, desde hace años, y ahora que venga este tío rebotado de Xbox España, y que venga aquí, también amiguito del analista de Beats, que vengan aquí a darle lección a la gente, no, 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 chicos, soy un monaguillo, tenemos que educar, no podemos comparar el videojuego del Hellblade, con el del Horizon, deja a la gente que haga lo que le dé la gana, que llevan soportando años a estas tonterías, chiquillos, deja que haga la gente lo que le dé la gana, no le dices nada nunca al analista de Beats, tenés que regañarle a la comunidad de Xbox, no, no, yo es que como soy Xbox Studio, es que lo puedo decir, porque estoy legitimizado, niño, que tú eres un recién llegado, que me estás contando, pero de dónde sale esta gente tan sumísimamente falsa, este tío sigue al Ayuwoki, sigue al portón al Patreon, sigue al maestro de las papadas, sigue a varios haters, sigue al de Fuentes, el analista, y este siguen a Fuentes, que se lo dijo al tío de Bungie, el director de Bungie, vamos a hacer esto y lo otro, Fuentes, hombre, cae el director de Bungie, él sabrá lo que hace, ¿no? De Bungie, son unos aprovechados, salen de la nada, se ponen un logo, se ponen un nombrecito, que parece incluso oficial, de la noche a la mañana, y ahora son los más seguidores del mundo, pero mira yo que sabía que iban a ocurrir estas cosas, mira yo que sabía que Xbox iba a triunfar, mira yo que sabía que Microsoft iba a hacer las cosas maravillosamente bien, y mira que sabía que iban a salir los aprovechados, y los cheerleaders y fans número uno, de repente, de debajo de las piedras, ¿dónde estabais con la Xbox One? ¿dónde estaban cuando los de Digital Foundry estaban atropellando CD-A también a los de Xbox One, diciendo que se veían mucho peor sus videojuegos que los de PlayStation 4? ¿dónde estabais cuando se le dio las notas de puntuación absolutamente aberrante, al Gears 4, al Halo 5, al Sea of Thieves, a todos los videojuegos, ¿dónde estabais? No, 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 es que, no, no, no a la guerra de consolas, pero ¿qué me estáis diciendo? Que eso no se elige, que eso ya estaba ahí, que eso ya estaba ahí, es una cosa que hemos heredado por parte de Sony, y de Sony España, y de Sonylandia, apartándonos como si fuésemos unos aspectados, unos parias, hombre, según, si no tienes el gusto de Sony es que no sabes de videojuegos, si no te gustan los videojuegos de Sony es que no te gustan los videojuegos, y son los mejores los mejores, hablaban los más analfabetos, los que son incapaces de jugar a otro sistema, a otra videoconsola, ver otro universo, y ahora llegan aquí, de la noche a la mañana te aparecen, no, 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 yo es que soy seguidor de Xbox de toda la vida, ¿y dónde estabas? ¿y dónde estabais? ¿y dónde estabais cuando se os necesitaba? Porque ya no se os necesita, ya, gente como yo, hemos hecho el trabajo, tío, no hemos estado peleando con todo Dios, que sí, que ahora tenemos el sanbenito de que somos tóxicos, y de que somos unos cacarrutas, y de todo lo que tú quieras, pero lo hemos conseguido, tío, o al menos yo me siento así, lo he conseguido, tío, al menos todo el mundo ya sabe lo que es Nintendo Switch, al menos todo el mundo ya sabe lo que es Xbox, y lo que son todas las cosas buenas que te ofrece Xbox Series S, Xbox Series X, Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Age of Empires, Halo Infinite, si es que no paro de decirlo, día tras día, todos los días, dos vídeos diarios y los directos de tres horas, todos los días, ¿qué me estáis contando? me venía a mí con historias estúpidas, hombre, no puedo con la falsedad, no puedo con estas cosas, pero de verdad está regañándole a la comunidad de Xbox, simplemente porque han comparado la cara de Xenua del Hellblade 2, con la del Horizon Forbidden West, que además es cierto lo que dicen, que la cara del Hellblade 2, es que manda al quinto anfitriatro, al Horizon Forbidden West, que le saca como dos o tres generaciones, no, no, pero es que ahora no podemos comparar, porque sea un juego muy distinto, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver que sea un juego distinto? si simplemente están comparando la cara, simplemente están comparando la cabeza, ¿qué me estás contando de que hay que comparar? ¿no es que es un juego diferente? ¿por qué uno es un juego de aventura y otro es un juego que tal? que simplemente están comparando una cara, punto terminado, niño, ¿por qué te molesta tanto? ¿por qué te tiene que molestar? ¿y por qué no te molestaron las otras cosas que han hecho? las barbaridades, las manipulaciones y las mentiras, que eso sí que eran mentiras, esto es una verdad como un templo. Y ahora no podemos decir que el Hellblade 2 se ve mejor que todo lo que ha hecho Sony en su puñetera vida, o el Forza Horizon 5, o el Halo Infinite, que la realidad, por mucho que se mancille, el Halo Infinite se ve mejor que cualquier videojuego de Playstation, así de sencillo, mejor gráficamente que todos juntos, macho, que el de Last of Us 2, se ve mucho mejor el Halo Infinite, pero de aquí a Lima, ¿pero de qué estamos hablando? En cuanto a frame por segundo, resoluciones, todo, todo, todos los tecnicismos, en todo es mejor el Halo Infinite, entonces, a la hora entonces de que, compara un videojuego de Xbox con el de Playstation, ahora nos tenemos que callar, que os vayáis por ahí, tío, que no nos representáis, que no representáis a la comunidad de Xbox, que quizás yo, no la represente, pero desde luego vosotros tampoco, ¿de qué vais? ¿de qué vais? Luego el tío cobarde, borrando tweets, diciéndome, simplemente porque yo le contesté, ¿sabéis? al tweet este de la cara, y le dije yo, ¿qué opina del analista de Beats? Y yo, ¿qué opina del analista de Beats? Porque continuamente, hace estas comparativas, le he hecho esa pregunta, ¿qué opina del analista de Beats, que hace continuamente esta comparativa? Y él, en una frase, me ha respondido, ¿qué tiene que ver el analista de Beats con esto? ¡Todo! ¿Qué tiene que ver el analista de Beats con esto? ¡Todo! Porque lo llevas haciendo hace años, y es tu amiguito, y te callas, tío. Es que me, me parece tan absurdo toda esta situación con la comunidad de Xbox, cuando por fin los de Xbox España se van a poner serios, y realmente van a representar realmente, fielmente a lo que es su público. Hombre, qué vergüenza, por Dios. Es que me, 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 absolutos don nadie, pero absolutos don nadie, y luego a la hora de la verdad, cuando tienen que publicitar algo, que es lo más importante del año, que es lo del Halo Infinite, ¡no lo hicieron! ¡Durante días! Y dices tú, pero ¿a qué se dedican? Y luego te vienen a estas cuentas, a dar como lecciones, diciendo, ¡no, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que sus problemas tendrían los de Xbox España, y por eso no lo hicieron, y... ¡Venga ya, hombre, tío! ¡Venga ya, hombre! No puedo con el falserío, no puedo. Con el analista de Beats, con esa falsa neutralidad, esa falsa objetividad, que os lo he demostrado perfectamente, en el vídeo de la mañana, pero que lo seguí demostrando, en siguientes vídeos. ¡Se ha inmogollón, hombre! El analista de Beats, en este mismo vídeo, estáis pudiendo comprobar, las comparativas que siempre hace, entre videojuegos, para dejar mal siempre, a los videojuegos de Nintendo, y a los de Xbox, si es que lo ha hecho toda la vida. Y ahora, encima, esta clase de gente, simplemente cuando ven la oportunidad, le dicen, uy, parece que ya, no hay tantos piperos, parece que la gente, se está convirtiendo a Xbox, vamos a ver, en cuando vamos a hablar bien de Xbox. Son unos oportunistas, son unos aprovechados. la analista de Beats, ultra piperos, y este, y este yo no sé de dónde ha salido, este tío yo no sé de dónde ha salido, madre mía, de que he visto tweets del pasado, de hace un año, despotricando contra mí, que yo nunca había hablado mal de él, ni le había dirigido, ni una mala palabra, ni una sola palabra, todo lo contrario, en mi directo había puesto, algunos mensajes suyos, todo lo contrario, si es que encima le he hecho publicidad, durante mucho tiempo, en muchos directos, y ahora el tío me viene, con lo que me viene aquí, dice, pero tío, que tú eres un recién llegado, cómo me vas a poder mirar tú, por encima del hombro, pero de verdad, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos, a ver si los de Xbox España, hacen algún concurso, de una puñetera vez en su vida, hombre, a ver si hacen realmente, si reparten cosas, y realmente tratan bien, a su comunidad, aquí en España, a ver si hacen algo, a ver si hacen algo, los de Xbox España, alguna vez, y a ver si el tipejo, este de Xbox Studio, a ver si alguna vez los critica, oh mío, guerra de consolas, que no hace falta meterse con el Horizon, chiquillos, que nos vienen atropellando, años y años, niños, que no sabes dónde te has metido, al parecer, que te crees, que esto es jauja, que son risas y lágrimas, que es Mary Poppins, despertad hombre, despertad, piperos, que sois unos piperos, disfrazados y oportunistas, que me estáis contando, que lo paséis muy bien, con los videojuegos, un abrazo muy grande, por supuesto, a todos, y nada, esta noche, va a ser un directo, muy calentísimo, muy calentito en Twitch, muy calentito en Twitch, y nada, muchísimas gracias, a toda la gente, por comprar en Instant Gaming, muchas gracias por todo el mundo, por comprar en Amazon, desde mi enlace, muchas gracias por seguir a mi hermano Hachi, Hachi barra baja Fenix, en Trovo, Trovo con V, y muchas gracias a todo el mundo, por ese apoyo, por ese cariño, por ser miembros de YouTube, de verdad, muchísimas gracias, porque a mí lo que me hace gracia, es que yo tenga que soportar, a todas las hordas, piperas, de haters, peleándome con todo el mundo, para realmente alzar la voz, y decir que la Xbox, es increíble, que el Game Pass, es increíble, vosotros sabéis que lo he hecho, durante todos los días, durante años, tío, y que no venga un tío de la nada, y diga, no, no, es así, yo no represento a nadie, lo represento yo, y la gente que se calle, que no compara el Hellblade 2, con el Horizon, veo ya por ahí, hombre, pero que me estáis contando, hombre, que me estáis contando, hombre, que me estáis contando, por Dios, que niñatada, que niñatos, que gentuza, que lo paséis muy bien, con los videojuegos, ahhh, talúrgó, ahhh, talúrgó, a todo go todo go todo go What´s up Ya